Y hola hola gente satánica, gente pajera, bienvenidos a todos a un directo más aquí jugando la ardilla satánica que conoció a otra ardilla más satánica Bueno ya vamos a jugar a esta mamada, mucho bla 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 Ah cabrón, iniciamos fuerte, este es un morido Ah con razón dice caza ardillas, estoy vengándome de esas malvadas Now sabias que de hecho está confirmado que las ardillas unidas pueden matar humanos ¿Neta? Bueno hasta acá me llega el olor a fuchi, échale cala a esta madre Nada mal puede salir Dice tiene cinco días para que Dios venga ¿A qué se refiere eso? No ya vale mal Se pase la verga, yo soy ateo Esto no da miedo Esto se ve muy family friends Ya cazamos venados Así que no hay problema, las sardillas no considero que sean tan peligrosos Now sin algunas ardillas pueden atacar ¿Qué? Aquí hay una ardilla Ay mamá Pensé que se me ha aventado Ardilla que mates, ardilla que agarras Ay se me fue Bye 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 No corras Nomás te voy a plumer un poquito Bye bye Ardilla por doquier Ya vi una Ya vi una Ya vi una Eso es mío Tú te ves muy bien para unos calcetines No te muevas No, 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 no Espérate Nomás te va a disparar un poquito Ahí está Voy a llegar despacito Este tarugo me vio Últimas palabras Bye 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 Yupi, yupi Me faltan dos Ahí vi Ya lo vi Ya lo vi Hay uno aquí enfrente Tremendo Me voy a acercar despacito No corras Pincha ardilla puñetas A ver Disparale Bye bye Ah, we, we Ese fue a quemar ropa Escucho otra Bye bye Uh, uh, uh Soy bueno en esto Yo creo que me equivoqué de vocación Yo sería Sería disparador en los fuegos olímpicos Claro que sí, campeón Ahora tengo que regresar, ¿no? Dice que me meta Cagaste ¿Qué pedo con esa transición? Esa no es la casita Ahí está mi humilde casa Ahí fue en donde yo me crié Y en donde yo me hice hombre Vamos a entrar Y ya Presiona action Con el mouse What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué tal chingazo, güey? Lo estoy vistiendo con Con ropa elegante De hecho de Francia ¿Qué elegancia la de Francia? Literal Arrillas por doquier ¿Qué onda con este cuarto, tú? Están invocando un diablo Pues invítenme Ándale pues Pues a dormir Buenos días, mi amor ¿Cómo estás? Estás hecha mierda Jejeje Bueno, ni modos A vengar al amor de mi vida Me voy a fabricar una nueva momia ¿Cómo? Momia Una nueva novia ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué chingao fue ese ruido? ¡Ay! ¡Mamá! Algo me picó Algo me picó Hay una serpiente en mi bota ¡Ya te vi! ¡Bye, bye! Mamá, es que buena puntería tengo ¡Ay! Ese puto me salió mago Porque ya no lo veo ¡Bye, bye! Dime que la tiene Chequensela ¡Qué habilidad, señor! Ahora me faltan tres ¡Ya no tienes a dónde ir! ¡Bye, bye! Muy bien ¡Bye, bye! Soy buen sniper Yo soy el dueño De todo este bosque Esto es mío Y la Toyota, papá Todo el bosque Todo el... No vayan a pensar mal Pero me acordé de un meme De una ardilla Y un condón en la cola Pinche meme Todo... Todo raro La foto random De la ardilla Dice que estás cometiendo pecados ¿Ves cómo soy buen sniper? Vamos a vestir a mi mami ¡Ahí te va! Nada más le falta la cabeza A mi mir Sí, es cierto Esta va a ser mi mujer Perfecta Nao, ya te dije Con una pelota Un marcador Y un trapeador Le haces la cabeza No mames Esta madre Está grandísima Yo creo que sí Le entra a mi longaniza A ver, a ver ¿Qué estás pergongo? Ah, sí Te quería agarrar Puerco Perdón La costumbre A la verga ¿Qué es esa madre? A ver ¿Cuenta como ardilla Si lo mato? ¿A dónde vas Imbécil? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No cuenta con mardilla! ¡Ay! Estás pendejo ¡Ay! Necesito cura Me mordió las nalgas dos veces Si ya acaso Y no tengo vida ¡Vida! ¡Yupi! Recuperé mi vida ¡Bye! Ahí hay otra Y se mueve mucho Ahí viene Ahí viene Ahí viene Acércate un poquito más Hasta allá Ya la bajé Ya la bajé Tengo tres Si me voy derecho Llego a mi casa Tú camina Y no vueltes atrás ¡Ay! Cabrón Hola, pinche putita ¡Ay! ¡Ay, no mames! Ya váyase Ya váyase Tú corre Tú corre ¡Ah! Ahí está mi casa Ya llegamos Estamos dando ya salvo Y me la pelaron Y me la pelaron Con canela Ahora voy a poner Más hermosa Mi novia ¡Ay! ¡Qué romántico! ¡Qué guapa se ve! ¡Oye! ¿Y la ropa Que le compré? Me acabaron Me acabaron de asaltar Ya, ¿ahora qué hago? ¡Hola! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo llegases ahí, mi amor? ¿Quién sabe? Qué raro Póngase guapa A dormir No mames A mi casa Abran la puerta No, no me dejan entrar No viene, no viene Este es mi lugar seguro Dale la cabeza Ándale pues Ahora hay más ardillas perro No mames Vete wey Estoy chiquito Estoy chiquito Vete, vete, vete Vete, vete, vete ¿Quieres balas? Te voy a dar bala ¡Uno! ¡Ay! ¡Me voy a explotar! Hola chupo pijo ¿Sabes qué? Me voy por la orilla Allá hay uno Bien hecho ¡Ah cabrón! Ya tengo todas las ardillas No me había percatado Ahí te va Ahí te van las piernas ¡Va la la la! ¿Es en serio? Esa madre es la cabeza ¡Chingaos! Está bien culero mi novia ¿Quieres llorar? Pues ya que Posa a dormir ¿Y por qué tu novia está tiesa? Para más placer ¡Qué rico! Ya ha llegado el día ¡Ah, toque sí! Quinto día Hay que recibir a Diosito Todo facherito Para que digan ¡Ay! ¿Quién bien vestido Se ven estos jovencitos? Ahí hay una ardillota Bye bye Está bien grandote ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Het shot! Me falta uno Ahí está la última ¡Bye bye! Y cerca de mi casita Ya acabé Dios Llega en dos minutos ¿Qué? Tan rápido Espérenme Estoy yendo Me pongo guapo Dios está viniendo Hola señor Dios ¿Hora? No mames ¿Qué está pasando? ¡Voy al bosque! ¡Dios viene! ¡Ve al bosque! ¡Estoy yendo al bosque! ¡Ve al bosque! ¡Estoy yendo al bosque! ¡Ve al bosque! ¡Ve al monte! ¡Ve al bosque! Dios está aquí ¡Mames! ¡Mames! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Mames! 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 ¿Qué acaba de pasar? No entiendo, que alguien me explique Bueno gente, nos vamos, bye bye Al final de cuentas yo perdí ¿Pero gané? Ahí te lo lavas Camilo ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!